Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente paso y toda tuya ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo tardí Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo a ti De blanco y negro a color me convertí Sé que no es fácil Decirte amo No Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Simplemente paso y toda tuya ya soy Antes que pase más Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo tardí Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Cuando te vi 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 Te vi